Hola, ya me aceptaron el mapa XD, pensé que Epic se iba a tardar. En el drive que le pase a tu mod pondré el código. Ajá. A ver, pásame, pásame la foto. No creo que me meta Fortnite hoy, pero esta semana se viene la máquina de retos, eh. A ver... ¡Que lo ha hecho de puta madre! ¿Pero y este cabrón? ¿Estos dos días se ha hecho esto? Tú, 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 qué locura. El teclado, el mouse, ¿cómo coño has hecho esto? Pero se ve así en game, ni de coña. Ni de coña se ve así en game. Joder, está bien conseguido, eh. Hay hasta un vídeo. Espero algún día lo puedas jugar. Para la gente, si lo quieren jugar, solo ves que en Rubius Setup. Rubius Setup. Vale, pues ya sabéis. Voy a spoilear un poquito, ¿vale? Un poquito. ¡Aaah! ¡Las pantallas! Que sí, que sí, que te las pantallas y todo activadas. Que tiene un vídeo y las pantallas. Tú, 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 ya está, ya está, ya está. No más spoilers. No más spoilers, gente. ¡Qué locura!